... ...y bueno, aquí tenemos una representación de todo el colectivo, aunque es mínima... ...el colectivo bastante más amplio... ...y aglutina un poco a todos los agentes educativos que trabajan en el barrio... ...a través de las coordinadoras de igualdad de los centros educativos... ...entidades, ayuntamientos, hay, bueno, muchos agentes todos que trabajan en el barrio... ...y que tenemos un, bueno, nos une el sentimiento de sensibilizar y formar por la igualdad... ...en el barrio y en base a eso, pues, se dirigen todas nuestras acciones... ...a lo largo de todos los años, ¿no? ...para que cambiemos al final socialmente esta lacra que muchas veces se manifiesta... ...en violencia contra las mujeres, que es una de nuestras necesidades de actuación... ...porque vemos que esto sigue existiendo y cada vez es más frecuente... ...entonces, a partir de ahí, pues, generar cambio, generar cambio en la sociedad... ...y hacer que todo sea mejor y que ellas tengan un futuro mejor... ...y que avancemos cada vez, cada vez más". "...cuando nos juntamos en alguna asamblea hemos llegado a ser 40, 45 personas... ...que decidimos, con mucha efectividad, porque vamos todos con el mismo objetivo... ...decidimos qué se va a hacer en determinada fecha... ...y la Asociación Joven y las niñas de la Asociación Joven... ...tienen una participación muy activa también en la red... ...tienen su representación en la red, aparte de tener luego ellas sus actividades... ...y suelen participar activamente... ...Nazarés es una representante de la red joven... ...como la labor de la red es, sobre todo, formativa y educativa... ...pues damos mucha importancia a que todas esas actividades que realizamos en la calle... ...se trabajen con anterioridad en los centros educativos... ...eso genera siempre un movimiento, una actividad... ...que luego va a repercutir mucho en lo que se haga en la calle". ¡Gracias! ¡Gracias! ...